Hey, ¿qué pasa? Muy bien, seguimos Kassel comentando y estamos en un vídeo en el canal y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Minecraft En el día de hoy nos encontramos en la versión 1.14.4 porque hoy os traigo un vídeo súper interesante Hoy os voy a enseñar 10 secretos o easter egg que probablemente no conocías en Minecraft Como siempre chicos, si sois nuevos en el canal os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones para que así Youtube os avise de futuros vídeos que vaya subiendo en el canal También podéis reventar el botón de me gusta, el botón de like para ver si podemos llegar a una meta de 5.000 likes para así tal vez hacer una segunda parte de este vídeo porque hay muchísimos, muchísimos más secretos que nos traigo en este vídeo y sobre todo los que nos quedan por descubrir de este fantástico juego Antes de empezar con los 10 secretos aprovecho para robaros unos segundos y deciros que en la descripción tenéis un enlace a mi página de Facebook donde ahora mismo si estáis viendo esto justo cuando he publicado el vídeo y no un mes después estoy en directo jugando a Minecraft con Artic Estamos haciendo sorteos, estamos descubriendo un montón de secretos en Minecraft Estamos jugando Minecraft Survival probablemente Es decir, estamos haciendo un montón de cositas y sería muy interesante que vinierais a verme Os lo pido como un favor personal así que por favor ir a echarle un vistazo que no os cuesta nada y venir a saludarme Y ahora sí que sí chicos, me callo un mes y sin más dilación vamos a por los 10 secretos de Minecraft En el primer secreto del vídeo de hoy tenemos como protagonista a la entidad, el invocador Como ya sabréis, estas entidades aparecen en las mansiones y guardan un oscuro secreto Estas entidades cuando le aparece una ovejilla al lado de color azul lo que hacen es echarle un hechizo y gritar Esto es verdad, ahora lo escucharéis y la transforman en color rojo Como veis vamos a generar una oveja, el invocador no le hace nada pero según la teñimos de azul, echan un hechizo y la transforma en color rojo Es bastante curioso, voy a hacer lo mismo, vamos a repetirlo y esta vez me voy a callar para que escuchéis lo que dice el invocador Ahí vamos Y como veis chicos es algo super curioso Esto es una referencia a un videojuego que tiene ya mil millones de años al cual yo jugaba de pequeño y se llama Age of Empires Este juego es un juego de estrategia en el cual había unos soldados que eran magos y lo que hacían era a las tropas enemigas echarlas como un hechizo y transformarla en tropas aliadas o viceversa si el soldado era enemigo ¿Vale? ¿Veis? Y la transforma en roja que sería, que era el color, no, de los enemigos El siguiente protagonista del segundo secreto de hoy también es un habitante de la mansión y es el Vindicator o Vindicador traducido al español que desde luego que desastre de traducción ¿En qué consiste este secreto o este easter egg, Carlos? Pues también trata de una, de una referencia a una película que se llama El Resplandor en la cual, que muchos conoceréis, es la escena en la que entra un hombre con un hacha, empieza a darle a golpes a una pared bueno, a una pared no, a una puerta y dentro hay una chica que está en la ducha y ese señor la quiere matar Esa película se llama El Resplandor desde luego que mal explico las películas, maldita sea y esta referencia, o lo que hace en Minecraft, mejor dicho es que cuando nosotros cogemos una etiqueta y la renombramos Johnny que es como se llamaba el asesino de la película por cierto, tendré que colocar la etiqueta para poder escribir el nombre escribimos Johnny, el Vindicador, el Vindicator cuando tenga este nombre, matará con su hacha a cualquier ser vivo que se le acerque, incluido los de su especie vamos a sacar por aquí, a ver que tenemos aquí en el cofre una oveja, una vaca y un cerdito y vamos a liberar a Johnny coloco oveja, coloco baja y coloco cerdito ¿Veis? Liberamos a Johnny y matará independientemente y dando unos golpes bastante importantes a todas las entidades independientemente de quien sean o lo que hagan es un secreto bastante curioso, es una referencia bastante interesante a una película muy famosa y no sé, ya miréis en los comentarios cuál es vuestro easter egg o secreto favorito del vídeo de hoy el tercer secreto de hoy es uno de mis favoritos porque lo descubrí totalmente sin querer pero bueno, ahora os iré explicando cómo pasó lo primero que vamos a hacer es abrir este cofretillo y pillar dos bloques de nieve y una calabaza tallada que ya sabéis que son las calabazas que tienen cara y lo que vamos a hacer es generar un hombre de nieve un muñeco de nieve o un snowman como queráis llamarlo ya sabéis que es colocando dos bloques de nieve y encima la calabaza y es súper simple lo siguiente que vamos a hacer es que es donde está el secretito es pillar las tijeritas y darle clic derecho como veis, se le quita la calabaza y nos aparece su real cara que es una cara bastante graciosa y curiosa desde luego, como os digo, es uno de mis secretos favoritos porque yo tenía un snowman en un survival al lado de las ovejas y cuando las estaba esquilando sin querer le di a él y apareció esta cara y me fue súper divertido así que nada chicos, ya me diréis que os parece este secreto y si lo conocíais y nada, yo voy a dejar libre a este snowman para que vea el mundo, pues, el solo que como veis ya se va a explorar, chaval ¡Hasta luego! El siguiente secreto es un secreto muy emotivo porque trata de un conejito de uno de los creadores de Minecraft que se perdió durante el desarrollo de una de las versiones porque ya sabéis que Minecraft está en continuo desarrollo para este secreto vamos a necesitar una etiqueta y la vamos a renombrar con el nombre del conejito que tenía aquel trabajador que si no me equivoco se llamaba Toast espero no equivocarme a la hora de escribir el nombre el secretito viene que cuando nosotros a cualquier conejo como por ejemplo este le ponemos este name tag como veis, le cambia directamente la skin y se transforma en lo más parecido al conejo que tenía ese creador o ese trabajador de Minecraft parece que tiene unos pantalones como veis es una skin super chula y mola bastante para pues si tenéis por ejemplo un conejo de mascota en vuestra casa y esta skin os gusta más pues la podéis utilizar desde luego uno de los secretos más emotivos de Minecraft y desde luego de mis favoritos y nada, vamos a por el siguiente secreto el siguiente secreto forma parte de un vídeo que os subí hace ya bastante tiempo que tendréis ahora mismo en tarjetita y va sobre entidades super difíciles que aparezcan o que ya prácticamente ni siquiera pueden aparecer la entidad que os voy a enseñar hoy es el Killer Bunny que es uno de los easter egg o de los secretos obviamente este, esta entidad este conejo asesino ya lo conoceréis la mayoría es un conejo agresivo que mete unos golpes bastante importantes mirad, me voy a poner en survival para que lo veáis eh, game mode survival ahí lo tenéis me quita, si no me equivoco dos corazones y medio dos corazones bueno, creo que puede llegar hasta quitar cinco corazones si se cuadra voy a ponerme en creative para que no me mate muchas gracias señor conejo y este conejo está inspirado en una película que básicamente se llama el conejo asesino y nada, pues es una curiosidad bastante interesante que a lo mejor no conocíais alguno y que ahí os la lleváis hasta luego conejo vete a matar gente el siguiente secreto que os voy a enseñar en el vídeo de hoy es uno de los secretos más viejos que existen en Minecraft uno de los primeros easter egg que se crearon para ello vamos a necesitar a esta ovejita vamos a necesitar también una etiqueta y lo que vamos a hacer es colocarla en el yunque y la vamos a renombrar con el nombre de jeb barra baja esto hará que cuando se lo coloquemos a la oveja espérate que está comiendo no la voy a molestar vale, perfecto cuando se lo coloquemos a la oveja se transformará en una oveja multicolor que irá cambiando como veis por todas las tonalidades posibles de Minecraft Carlos, ¿qué significa esto? si yo justo esquilo a la oveja cuando está en color rosa ¿me va a dar lana rosa? pues no directamente lo que va a hacer esta oveja no sé por qué pongo etiquetas y quería escribir tijeras lo que va a hacer es darnos la lana de la que fuera antes de colocarle el nombre como veis era blanca pues nos da lana blanca cuando esta oveja coma de nuevo mira, justo va a comer ahora recobrará la lana y como veis sigue funcionando y sigue siendo una oveja multicolor como decoración en las casas a mi me parece increíble siempre que hago una granja de ovejas intento colocar una de estas ovejitas y nada pues ya me diréis que os parece esta curiosidad y sobre todo si ya la conocíais en el siguiente secreto del vídeo de hoy vamos a coger a todas estas entidades que tenemos por aquí un guider skeleton un cerdo un pigmen o hombre cerdo y también un aldeano y les vamos a poner boca abajo les vamos a dar la vuelta para ello vamos a seguir jugando con las etiquetas lo primero que vamos a hacer es colocar por aquí una etiqueta y vamos a escribir el nombre de uno de los creadores o trabajadores de minecraft mejor dicho que se llama dinner bone vale y luego vamos a pillar otra etiqueta por aquí y le vamos a poner otro nombre que es el nombre si no me equivoco groom que creo que es otro de los trabajadores de minecraft en que consiste esto cuando nosotros con la etiqueta le demos click derecho le renombremos a cualquier entidad como veis se dará la vuelta seguirá funcionando como veis sigue andando y es más mueve las patas es decir no se ha dado la vuelta la skin sino que directamente toda la entidad se ha dado la vuelta y si damos con groom vale pero hay que escribirlo bien que lo he escrito mal maldita sea carlos tiene que ser con mayúscula la primera si no me equivoco g-r-u-m-m aquí lo tenemos groom cuando le damos click derecho y lo renombramos también se nos da la vuelta así que podemos utilizar cualquiera de las dos voy a abrirlos para que anden un poco y como veis es un secreto y una curiosidad bastante interesante sobre todo estas me llaman mucho la atención porque nosotros en nuestro mundo de minecraft directamente podemos coger un aldeano que tengamos por ahí o un cerdo o a nuestro caballo mismamente cambiarle el nombre y tener por nuestro survival una entidad así de rara desde luego uno de los secretos más simples y también más viejos de minecraft pero que a mi personalmente me hace muchísima gracia el siguiente secreto del video de hoy lo vamos a explicar con un hombre pigman muchas veces en minecraft miembros de la comunidad es decir jugadores como tú o yo han desarrollado a lo mejor una skin o alguna idea y finalmente los chicos de minecraft lo han implementado como por ejemplo es el caso del pigman en el principio de los tiempos de minecraft notch pidió en twitter una skin para esta entidad y un jugador que se llama si no me equivoco shafobia pues creó esta skin pero en vez de tener verde tenía sangre y lo cambiaron los de minecraft porque si no era un poco traumante pero bueno al fin y al cabo creó esta skin entonces si vosotros entráis en los archivos de minecraft como ahora mismo estaréis viendo en pantalla notch escribió antes de subirlo a minecraft thanks shafobia o puso eso en letras ahí un poco extrañas para agradecerle al creador o al jugador de minecraft que les hiciera esta skin también hay otro montón de por ejemplo objetos que en la skin están con una firma o con cualquier cosa de que del creador por ejemplo puede ser el armor stand que también tiene una firma y otros objetos pero bueno al fin y al cabo es eso que muchas veces el secreto mucha gente ha ayudado a minecraft y los chicos de minecraft le han dejado escribir su nombre o le han dado un agradecimiento en los archivos del juego el siguiente secreto del video de hoy chicos es uno de los más aterradores de minecraft y es más a día de hoy yo todavía no puedo escuchar este cd y mucho menos estos dos cds juntos en minecraft porque se me pone la piel de gallina también os digo soy un cobarde así que puede que tenga cierta explicación el secreto de hoy consiste es que si nosotros reproducimos este cd que ahora mismo os voy a dejar escuchar unos segunditos porque a mi me da mal rollito vale vale y se acabó porque no quiero seguir poniéndome la piel de gallina maldita sea como veis chicos cuando escuchamos este cd tiene una especie de sonidos bastante extraños tiene es como una grabación de alguien y aparte el disco es un disco roto cuando el resto de discos están normales es decir no están rotos este es especial pues básicamente si nosotros hacemos un espectrograma que al fin y al cabo es como una especie de cosas de científicos porque no os voy a explicar porque no lo sé la verdad aparece nada más y nada menos que la cara de steve pero también hay otro secretito con este otro cd que es el c418-13 pero este secretito y que es lo que pasa cuando juntamos los dos cds cada uno en un tocadiscos os lo explicaré en una segunda parte si llegamos a la meta de like más que nada no porque no quiera haceroslo en el vídeo de hoy sino porque es un vídeo súper complejo y súper largo porque hay un montón de teorías y quiero explicaroslas bien así que chicos reventar ese botón de like y no sé por qué este conejo está aquí y me sigue es bastante curioso bueno chicos espero que os hayan gustado estos 10 secretos o easter eggs que probablemente no conocías de minecraft si ya los conocías todos me lo puedes poner en los comentarios si hay alguno que no conocías también y sobre todo si hay alguno que yo no he puesto en este vídeo me podéis decirlo en los comentarios para hacer una segunda parte también deciros que si sois nuevos en el canal podéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones aparte de reventar el botón de me gusta y también deciros que recordar que ahora mismo estoy en directo en mi página de facebook y es muy importante que vayáis a saludarme porque estoy haciendo sorteitos bastante interesantes así que nada chicos un besito un abrazo soy Carlos Castle y nos vemos pronto en nuevos gameplays adiós chao chao chao